Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Esto es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Y aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siento la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Y con solo un beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Y esto va palinje, Edgar Y el duranguillo Y échale momento Si te sigo nada importa Siento la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Y con solo un beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Más de diez kilómetros a pie Chau Chau Gracias por ver el video.